La señorita A, una persona que era de la mesa chica, supuestamente de Aníbal Loto. Estaba en el quirófano, es la persona que... Pintaba las paredes, Mariana. Le ayudaba a pintar las paredes de la clínica. O sea, multifunción. Multifunción, explotación laboral. Audio número 3, donde de alguna manera la señorita A se solidariza con Pamela, con Silvina, con todas las víctimas que han salido de alguna manera a los medios de comunicación. En todo lo que pueda ayudar, quiero ayudar, pero tampoco quiero entorpezar, porque después van a decir, me van a atacar, obviamente, porque he trabajado para él. Y van a decir que digo poludeces, básicamente. Ahí está, ella dice... El miedo, ¿no? Como común denominador de todos los testimonios. Sí, sí, Mariana. Pero aparte, fíjate que quiere ayudar. Quiere ayudar. Es importante que, a partir de hoy, donde estamos difundiendo por primera vez estos testimonios, estos audios, con la debida autorización de la señorita A. Por supuesto, sí, sí. Ella no quiere mostrar su cara todavía. Todavía, ¿eh? Todavía, sí, sí, lo va a hacer finalmente. Es importante que esto sea declarado en la sede judicial. Es importante que ella dé testimonio. Bueno, ella ya está en contacto con Burlando, ¿verdad, Andrea? O sea, que está trabajando dentro de la denuncia. Sí, exactamente. Es parte de uno de los chats donde, obviamente... Se reúnen los testimonios de todas. Exactamente, exactamente. Y yo hablé en privado con ella, pero ahora están todas viendo las... ¿Y cómo está de salud ella? Digo, teniendo este producto también en el cuerpo. No, está preocupada. Viste que tuvo... Ella comentó que... ¿Tuvo granulomas? ¿Tuvo dolor? Sí, y además, tuvo un problema ahora de meñiscos. Está muy dolorida. Sale de una operación. Por eso yo, obviamente, le ofrecimos todas las posibilidades para hacer una entrevista. Pero entre ustedes, primero está su salud. No, no, no. Gracias por ver el video.